Marcelo Broly, bienvenido a Punto Penal, un gusto tenerte. Buenos días, ¿qué tal? Marcelo, siempre es un placer poder, bueno, tenerte de invitado, y tengo muchas ganas de preguntar, pero me parece que hay algo fundamental que la gente quiere saber, es en qué estás hoy, y si todo esto que corrió como rumor de que la AUF estaba otra vez cerca de incorporarte, o de reincorporarte, ¿hay algo cierto de eso? No, realmente no, a ver, sí lo escuché, pero lo que tuve fue una charla informal con Marcelo García, que lo crucé en un evento, pero formalmente no... Nadie. No, no, fue algo que también, que obviamente yo a partir de que tomé la decisión, porque por tema tiempo, yo me veía alejado en el acuerdo, y creía inminente también que se venía un torneo como el Panamericano, yo creo que ya era hora de poder trabajar, y para desarrollar un trabajo profesional, me parecía que lo mejor para la selección era ya definirlo, y yo me veía muy lejos en el acuerdo, entonces tomé esa decisión para abrir otras puertas, y bueno, es lo que me ha pasado hasta el momento, tener reuniones con equipo, con gerente deportivo, y bueno, hasta ahora no he concretado nada, pero sí con muchas posibilidades para el futuro. Pero por eso, ¿nunca la AUF en todo este tiempo te dio una, no digo una propuesta oficial, pero por lo menos que te hayan demostrado un interés como para marcar una fecha en un futuro no muy lejano de una reunión? Nada de eso, ¿verdad? No, no, realmente no. También lo entiendo que, o sea, lo más rápido que había en competencia era el Panamericano y después ya lo otro que viene... Febrero. Febrero, o sea, el proceso de sub-20, que sería lo más próximo, empieza más tarde, pero, a ver, no me pongo en la cabeza de nadie, pero también lo entiendo, y yo a partir de que cerré esa puerta empecé a abrir otra, y bueno, en eso estoy. Pero una cosa es lo formal, y otra cosa son las relaciones que se generan en un trabajo. Por ejemplo, con Jorge Giordano, ¿no hablaste? Luego de qué pasó lo que pasó, de tu comunicado, ¿no tuviste ningún contacto con él? No lo recuerdo, con Jorge tenemos una relación muy buena, pero no sé si hubo algún llamado posterior a eso. ¿Hablaste con Alonso? Alonso, después de que terminaste, que fuiste campeón, el presidente se comunicó con vos. No. ¿Nunca? Bueno, hablé en una reunión cuando estuve... Tuviste tres reuniones y en una estuvo Alonso. Sí, sí. ¿Y después de eso no te llamó más? No, no. Yo tengo entendido que... ¿Ya estaba en las otras dos? No, no, no. Yo, a ver, no molesto. Lo que tuve fue tratando de acordar para... Mi cabeza estaba a continuar. En principio, no llegaba a un acuerdo, pero es algo normal, que en dos partes no se ponen de acuerdo. Y bueno, yo tomé la decisión de buscar mi camino por otro lado. Muy agradecido a la AUFA, a la posibilidad de haber dirigido a la selección. Yo creo que respondí ante la oportunidad que ellos me dieron. Estoy muy tranquilo, me siento que no le debo nada a nadie y sí con la tranquilidad que quiero buscar un futuro para... Pero no descartás... O sea, si te llaman para conversar, no es algo que descartes. No, no. Yo... Claro. Muy buena relación con todos. Yo, por lo menos de mi parte, yo hablo con todo el mundo, es conmigo, no tengo representantes. O sea, por ningún lado veo que no pueda volver a charlar con la AUFA. Y en este litigio, Marcelo, que vos expresaste voluntad de continuar con el proyecto, ¿fue muy grande la distancia? O sea, ¿la brecha o fueron detalles que se llevaron a tomar la decisión? Eso es más personal y de cosas que no me interesan hacer a la pública. Sí que no hubo un acuerdo, no hubo un terreno en común, que cuando hay un acuerdo, las dos partes están felices, digamos, de cerrarlo. Claro, pero en toda negociación a veces no hay acuerdo, pero se intenta eso, negociar, ¿no? Intentamos. Yo intenté de mi lado y ellos de su lado, pero no llaman a un acuerdo. Eso es lo que pasó. Dame un segundo, Ana, nada más porque quería repasar algo que es importante con archivo. El 11 de agosto, Alonso declaraba que habían mejorado la propuesta que te habían hecho, tanto de lo económico como desde el proyecto. También agregó que nunca llegaste a plantear vos que querés dirigir el Preolímpico, pero siempre dijo que la diferencia económica no era sustancial. ¿Vos sentiste que no era sustancial? ¿Sentiste todo esto? No, no, es volver a hablar de algo que ya, yo ya lo enterré. Pero entreprunto porque hasta ahora no se conocía tu versión. No, mi versión es eso, que yo no llevo a un acuerdo, Martín. O sea, yo tengo en todo derecho de que me sirva lo que me propone o que no me sirva, y nada más. Después, ellos lo tienen claro, realmente lo tienen claro y bueno, yo creo que pasó por ahí y nada más. Y conmigo está todo más que bien y yo me estoy buscando el futuro por otro lado. Cuando se terminaron las negociaciones y apareció un comunicado de tu parte, etc. Y del otro lado se decía que les sorprendió porque para ellos habían tres o cuatro instancias más por delante como para seguir negociando. ¿Eso te sorprendió? Sí, un poco sí, un poco sí porque yo se lo manifesté que en cada reunión yo manifesté que estábamos un poco lejos y bueno, y yo veía inminente, como te decía, teníamos el Panamericano muy cerca y a mí los tiempos me parecía que ya había que estar actuando, que empezara a hablar con los clubes por los jugadores que iban a estar, un montón de cosas que después al que se le viene arriba es el entrenador, porque es el que pone la cara en la competencia. Y bueno, para realmente sentirme de lo que dije en el comunicado, para mí era un piso, el Mundial, cómo nosotros llegamos como cuerpo técnico, eso era un piso para adelante. Y creí que todas esas cosas, esas condiciones no iban a estar y preferí dar un paso al costado. Hay algo muy importante que vos dijiste que es lo que yo más quiero aclarar porque a veces la gente se ilusiona, lo que vos lograste fue demasiado grande y lo que vos y todo tu cuerpo técnico y los jugadores lograron fue algo demasiado grande como para, por algo la gente se ilusiona cuando escucha a veces o gente muy cercana a Alonso, el mismo Alonso hablar, abrir la puerta como que esto está, hubo un acercamiento. Vos le aclaraste de verdad que me quiero parar en esto, no tuviste ninguna reunión de una hora, te cruzaste con una persona, digo porque repasando tanta información, la AUF fue ofreciendo, a ver, fue abriendo la información y de hecho en algunos canales se terminó informando esto, de que te habías reunido una hora con alguien de la AUF y la reunión es falso eso, lo único que fue que te encontraste de casualidad en un evento con Marcelo García, eso es lo que pasó. Sí, hablamos un rato largo porque con Marcelo tengo una relación de hace muchos años, de Fénix, yo tengo 20 años, o sea, y hablamos un montón de cosas y obviamente que hablamos de la selección y todo lo que pasó, pero no hubo una, ya lo que voy es que no hubo algo formal, vamos a reunirnos para hablar de este tema. Vos, habíamos tenido una charla privada en la que vos me contaste que por un tema de vida, porque a veces nos pasa que tenemos necesidades de nuestra familia, a vos te hubiera encantado poder quedarte en el Uruguay, que no sé si lo seguís teniendo como un objetivo ahora con esta realidad capaz que te cambia. Sí, bueno, lo que yo abrí fue puertas para que eso no pasara. No pasara, realmente, o sea, y bueno, estoy teniendo entrevistas con cosas que son también para afuera, así que a mí, obviamente con lo emocional, lo que es, lo que se dio, tenía un montón de entusiasmo también en poder hacer cosas para que crezcan las selecciones juveniles de Uruguay, y bueno, todo eso me impulsaba a querer quedarme, pero bueno, las condiciones que yo quería no estaban y por eso abrí las otras puertas. Agrego como información, no se lo voy a preguntar a Marcelo esto, pero entre las averiguaciones que hice, la propuesta económica que le hizo la suma de fútbol a Marcelo Broly, no era más, a ver, estaba más o menos en el mismo piso lo que cobran algunos entrenadores de mitad de tabla actualmente en el campeonato. No era una, lo que pidió Broly no era, ni siquiera pidió cobrar lo que cobra, no sé, el entrenador de primera división de mejor salario. O sea, la oferta de la Asociación Uruguaya de Fútbol era una propuesta que la cobran algunos entrenadores en el fútbol uruguayo, la mayoría no la cobra, la mayoría estaba bastante por arriba. Poscampeonato del Mundo, ¿no? Que no es un detalle menor. Estamos hablando de una negociación con el entrenador. No, y yo digo, es incómodo para Marcelo esto, por eso ni, ni, es como que si no estuviera, pero digo, cuando de parte de la AUF se dice, porque esto lo dijeron públicamente, se le ofreció el doble, una cosa, depende del doble de qué. No, el doble lo controlaban, lo tomaban porque contaban meses. Está bien, pero Martín, Martín, yo te puedo decir a vos, escúchame, vos ganás cinco, es cinco, yo te voy a... Digo, depende de lo que ganes, es importante o no, pero no importa, esto es incómodo y a mí tampoco me gusta mucho tocar, sobre todo temas económicos, porque son de personales. Ahora, el presidente de la AUF hace muy poco declaró de que no estabas descartado y que seguramente iba a haber otra instancia para conversar contigo. Esto no te consta, digo, pero lo escuchaste. Sí, lo escuché, pero yo no me puedo... No pasó por ahora, no pasó, es lo que te puedo contar y bueno, nada más. ¿Te llegaste a cuestionar alguna vez qué más tengo que hacer para que me den lo que pido? Porque en realidad estamos catalogando desde hace una semana, que fue histórico el triunfo de la selección el otro día ante Brasil, pero lo tuyo también fue más que histórico, en un certamen donde se disputaba una copa y no en una eliminatoria. ¿Te sentís dolido en parte? No, no, no. Porque recién dijiste agradecido, pero dolido también. A ver, yo hubiera querido continuar en su momento y creo, sobre todas las cosas, porque me sentía con muchas cosas por hacer. Pero ya te digo, también es entendible, yo no voy a manejar ni... Hay otro... Está a mi lado y está al otro lado que también hay que respetar y nada más. O sea, no se dio el acuerdo, el terreno en común y nada más. Este, no, no... A ver, tiene un condimento emocional para mi familia, para todo, haber dirigido la selección con todo lo que se logró, continuar, obviamente, que me moviliza, pero bueno, esto es fútbol, también estamos acostumbrados a... No es entendible porque es el semillero de la mayor y lograste lo máximo que se puede lograr en el fútbol. Sí, no sé qué decirte, pero... No, no, yo te voy a hacer una pregunta sin mucha vuelta, Marcelo. ¿Vos estarías dispuesto a una charla con Alonso? Siempre. ¿No hay un tema de que con el comunicado... Yo no tuve problemas con nadie, ni con Alonso, ni con nadie. O sea, yo, la verdad, no tuve una discusión con nadie. O sea, nada más que defendí mis intereses... No, fijate una posición. Y nada más. O sea, yo lo haría todo el tiempo, mi teléfono está abierto, para hablar con el que sea. Y los jugadores te quieren, que eso es un pilar fundamental también. Sí, bueno, pero también es... A ver, empieza otro proceso nuevo. O sea, nosotros, el proceso de la 20 terminó... Sí que me sentí recontra, respalvado por todo. No solo por los jugadores, sino por un montón de gente, compañeros de cuerpo técnico, un montón de gente, la gente en la calle, el cariño que estoy recibiendo, el respeto del periodismo también. Yo, la verdad, estoy muy tranquilo, sinceramente. Y tratando de seguir creciendo en esta profesión y, bueno, tratando de encontrar un lugar para poder desarrollar mi trabajo y nada más. Y el silencio de todo este tiempo, Marcelo, ¿fue por qué? ¿Fue una recomendación? ¿Fue, dijiste, bueno, mirá, prefiero no ingresar en ese territorio para no decir una palabra de más? Y sí, es lo que me está pasando ahora. Pero creo que... De parte, no sé el perfil de él. Pero perdón, no, no, fuera... Estás bien preparado, te quiero decir que venís impecable. No, yo creo que incluso el comunicado que lo hago lo desarrollo bastante porque entiendo que la situación y lo que habíamos provocado en la gente necesitaba una explicación. Quizá hubiera sido más cómodo para mí de tirar tres líneas y nada más. Pero me tomé el tiempo de hacer los tensos para que quede claro que no... Esto mismo que estoy diciendo acá. No hubo un terreno común. Los tiempos se acababan para mí, que eran diferentes para la AUP, que decían que se sorprendieron porque yo había soltado, digamos, la negociación. Creo que es muy importante las elecciones juveniles de mi país. Le doy mucha trascendencia a lo que estaba haciendo y agradezco a todos los que me dieron la oportunidad, ni que hablar que a los jugadores, principalmente, por entregarse al máximo. Y nada más, no tengo mucho más para decir en este tema, realmente. Cuando decís igual, Marcelo, que te quedaste con la sensación de que quedaban más cosas por hacer y con las ganas también de seguir creciendo, ¿hacia dónde apuntás? Lo mío era completamente el juego. A mí la devolución que tuve de la AUP fue que nunca habían visto una selección uruguaya así, ser protagonista, un montón de aspectos que destacaron. Bueno, en base a todo eso, yo creo que podía ayudar a generar, ayudar con la gente que estaba dentro de la AUP. no que yo iba a bajar una línea, sino que en el juego desde la 15 hasta la 20, hacer un acompañamiento, generar contenido, ya sea de tarea, de contenido táctico, y un acompañamiento, un respaldo al entrenador. No yo seleccionar un entrenador y elegir entrenador, todo lo contrario, acompañarlo y reforzar los procesos desde la 15 a la 20. y bueno, esa era un poco mi idea, que la planteé a Jorge, a Jordano, y bueno, lo vio con buenos ojos y empezar a generarlo dentro de la AUP. No es que yo venía con un proyecto y lo presentaba. Sí, a imponer algo. Todo lo contrario, creía que generar ese espacio de crecimiento que iba a crecer yo y todos los compañeros que estaban ahí. Y estando Bielsa hoy en la selección, con todo lo que acapara, lo que genera, y aparte da la sensación, no tenemos demasiado acceso a lo que él hace, pero da la sensación de que él busca acaparar casi que todo, ¿no? Más allá de no tener una función específica en juveniles. ¿Vos pensás que este proyecto que vos tenías en mente iba a ser fácil de llevar adelante con una figura como Bielsa que busca esa atención en todos los lugares? No lo sé, yo sinceramente de Jordano recibí como que lo veían con buenos ojos, eso la verdad, no, no, y con Bielsa la verdad, no puedo opinar, si no, yo no compartí prácticamente nada, lo crucé dos veces en el complejo y nada más, sería un atrevido opinar de algo que no pasó y no sé cómo hubiera sucedido. Marcelo, después del logro que tuviste, vos una vez nos habías contado cuando tuviste acá todos los mensajes, cómo tuviste que demorar en contestar todos los mensajes y todo, ¿recibiste muchos llamados que te descolocaron también? Sí, sí, llamadas, sí, sí, yo conté ahora hace poco la llamada del maestro, ¿cuándo fue eso? Hace poco, hace, eran tres semanas, una cosa así. ¿Tenías agendado maestro Tavares? No, 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 no tenía teléfono, me sorprendió muchísimo, justo estaba hablando con Nacho Bordá por teléfono y me sorprendió, sinceramente, las primeras palabras, no, no, por más que me dijo Washington Tavares, no agarré, que era el maestro. ¿Y qué le hablaste como si fuera? Claro, sí, como estaba pensando, la verdad, me llama mucha gente para un montón de cosas y es como que está, ya tengo el chip, ¿viste? El piloto automático es contestar políticamente correcto. Y bueno, cuando mi hijo empezó a hablar, obviamente reconocí la voz y ahí le dije, maestro. Claro. Y bueno, la verdad que después no tuvimos un encuentro, me invitó a su casa y la verdad, son esas cosas que me regalan este momento de disfrute que tengo, que la verdad, que me pasen en mi país y todas estas cosas, eso para mí es maravilloso y está por encima de cualquier cosa que pueda haber surgido. ¿Qué le preguntaste a Tabare? Porque está claro que Tabare seguramente te va a haber elogiado y reconocido el trabajo que hiciste, pero ¿hubo algo que vos le querías preguntar a él también con una intención de seguir creciendo y aprendiendo? No pasó, Martín, te juro que llegué a casa y todo el mundo que hablaste, porque aparte estuve más de cuatro horas en la casa charlando y no paramos de charlar. Pero se me hizo difícil, fue tan como si nos conociéramos de antes, tan amigable, la charla que hablamos de cosas de la vida, poco táctico, sinceramente quedaron muchas cosas por hablar y seguramente van a haber otros encuentros, pero lo más rescatable de esto es eso mismo, la conexión que hubo y cómo lo disfruté, la verdad que me sentí muy cómodo, me hizo sentir muy cómodo y bueno, la verdad que muy agradecido. Pero te pasó, así como el maestro Tavales obviamente, lo que significa para vos, ¿te pasó de entrenadores así, de otra generación con experiencia que se contactaron contigo? con Marcarián, bueno, con Peluso. ¿Pero con cada uno te reuniste? No, no, bueno, con Peluso fuimos a muchos eventos de Conmebol que me invitaron y me reconocieron y ahí convivimos muchísimo también, la verdad que una persona divina que yo no lo conocía, con Marcarián me invitó a la casa también, hablamos más allá de ahí, así fue más de táctica, un montón de cosas, incluso he recibido algún llamado más. JR no te dijo nada. A Juan lo vi, pero está, con Juan ya nos conocemos en algún evento y él me ha llamado también. Armada, Guillermo Armada de México, yo no lo conocía tampoco. Bueno, Gregorio que sí lo conocía. Esto es difícil, empezás a tirar nombres y después me voy y no me nombré. ¿Y jugadores grandes de la selección así, llamado privado, así, no? No, cuando estábamos con el ruso llamaban mucho a la generación de Sudáfrica y yo estaba en llamadas que charlábamos y nos felicitábamos. Bueno, y tuvieron a Suárez cuando se unió en la caravana. Bueno, Suárez, me acuerdo, Cavani, Valverde y de la Cruz fueron a un partido también. Bueno, a Valverde lo dirigiste. A Valverde lo dirigí y la verdad, eso fue increíble. La experiencia que tuve con el grupo en la fecha FIFA es algo maravilloso porque aparte conocí un nivel de la LID realmente del fútbol que son estos jugadores que juegan las mejores y tienen una humildad y un profesionalismo que lo hicieron muy fácil a nosotros y creo que competimos muy bien con dos rivales durísimos como Corea y Japón que habían tenido un mundial, bueno, creo que después de Alemania golea en Alemania son selecciones muy fuertes y bueno, eso para mí fue mucho aprendizaje. Jugadores como, perdona Martín, como Fabricio Díaz, un tipo que te levantó la Copa del Mundo y que compartiste mucha cosa. Cerrado Europa, oferta de Qatar multimillonaria, te llaman y te dicen Marcelo, ¿qué hago? ¿sí o no? No, realmente así no, pero tampoco me animaría yo a definir, sí, nos queremos mucho y obviamente cuando pasan estas cosas nos llamamos, yo los llamé, los felicité, justo compartimos una publicidad que se vio por todo el contenido y él estaba muy pendiente de eso, yo sabía que había varias, tenía por lo menos a él le habían llegado que eran varias ofertas, yo creo que era necesario que él saliera por todo lo que había dado ya en el club y concretarlo, a veces concretar es muy difícil, el fútbol está muy competitivo en muchos jugadores a nivel mundial y bueno, yo creo que el primer paso de concretar eso, primero para su familia, para él, me parece súper positivo y ojalá que encuentre crecimiento y que encuentre una liga competitiva también que lo va a crecer porque creo que por el bien de él y de la selección también. Y el resto de los jugadores de la sub-20 porque creo que todos teníamos la expectativa que después del campeonato lógicamente les podía costar un poquito acomodarse después del campeonato y todo lo que habían vivido, pero como que hoy no están marcando una diferencia muy grande en sus equipos, digo en líneas generales, ¿vos lo ves como que algo pasó ahí que no hay rendimientos tan marcados? Es muy reciente, ¿no? Sinceramente, sí que el fútbol es muy cambiante y a la semana muchos estaban... Yo creo que muchos han encontrado un lugar que no lo venían teniendo tanto previo al Mundial, veo jugadores que han crecido en el rendimiento, otros concretaron pases también, importante, y se van a ir... Obviamente todo tiene una adaptación cuando llegas a un nuevo club no necesitas, siendo tan joven, adaptarte a otras exigencias y es normal, pero ya te digo, esto, cómo se desarrollan de aquí en el más, eso va a depender de ellos, del contexto y ojalá que encuentren un lugar y que se puedan desarrollar. Marcelo, dentro de este periodo previo a las elecciones de Peñarol es lógico que algunos candidatos mencionen tu nombre. El que, yo creo que lo mencionó, más no dijo que te hubiera contratar si era presidente o no, pero te mencionó como un, digamos que un objetivo y habló muy bien de vos, fue Gastón Teal. ¿Algún integrante, enlazo eso con algún integrante de las diferentes listas, se contactó contigo para saber tu condición? Eh, mirá, primero Martín, a ver, entiendo que es un clima electoral y, y si he escuchado mi nombre en la selección de Peñarol, yo me alejo completamente de lo que es la política partidaria, sinceramente no, no, no me agrada estar, si agradezco que piensen en mí, eso sí, lo valoro, pero tengo gente dentro del club que hasta hace poco yo también pasé por ahí y los conozco y los aprecio y tengo mucho cariño como me nombraron en dos funciones por lo menos que está Pablo y Darío y jamás me haría una reunión técnica de algo que esté, gente querida y respetada por mí y, no, no, por eso te digo me alejo, respeto y valoro también que me nombro, ¿no? O sea, que te nombro en un club tan importante como Peñarol y te proyecten, lo agradezco, pero sí que me alejo de eso porque, sinceramente, me ponen un lugar incómodo con gente que quiero mucho. No descartás en algún momento sentarte pero no lo vas a hacer en este momento. Ahí va. De las llamadas que te vinieron, ¿podés decir países por lo menos? De todos lados, Martín. Sinceramente hubieron muchísimas cosas pero... ¿Irías a, no sé, a países árabes en este momento? ¿Es un objetivo que tenés vos? Sí, pero hubieron concretas, hubieron algunas de esos países pero obviamente que tenía que ser casos particulares que yo me sienta realmente hubo la más concreta que se supo que era de Catar, era una propuesta que si bien en lo económico para mí era importante pero no me sentía que crecía a nivel profesional entonces prefiero tomarme estos meses también de tranquilidad y yo sé que ahora estoy en momentos de que puedan surgir cosas y bueno, esperanzado que se pueda concretar. Es que cuando te escuchaba hablar de Fabricio Díaz y decías lo de la liga competitiva que ojalá se abra para él en breves pensaba en tu caso Marcelo y en tus prioridades que en este momento me da la sensación que tenés ganas de eso o sea, de dirigir algo que te sientas que puedas crecer como director técnico. Sí, a ver, yo tengo claro que el primer paso que dé ahora después del Mundial es importante para mi carrera porque claro estos dos logros que yo consigo importantes que trascendieron fueron a nivel... Dame un segundo un segundo nada más Marcelo, disculpa nada más porque justo está saliendo Recova que estábamos esperando este momento. Juanjo. Sí, Martín, estamos acá con Álvaro que está firmando autógrafos, camisetas, una buena cantidad de hinchas, niños que quieren tener la oportunidad de tener un recuerdo en este caso de Álvaro Recova. Vamos a esperar un segundito. Saliste en la tele al mismo tiempo, foto y tele. ¿Todo bien, Chino? Bien, buen día, bien, bien, todo bien. ¿Estás contento? Sí, sí, sí. Nervioso, pero contento. ¿Eras lo que vos querías? Y no, no, en esta situación no, pero bueno, es lo que hay, lo que tenemos y hay que meterlo para adelante. ¿Cuánto esperaste por eso? No, no, que se diera la situación como se dio no lo esperaba. Me estaba preparando para hoy o mañana tener la posibilidad. A veces los tiempos se aceleran, no es lo que uno quiere. Generalmente cuando entras a mitad de campeonato o en campeonato en curso es por una situación como la que pasó. Entonces, bueno, hay que estar preparado, hay que tener confianza en lo que se hace y meterle para adelante. ¿Nunca dudaste, digo, por la circunstancia? No, 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 para eso me metí en esto, para ponerme en juego, para intentar hacerlo mejor de mí. Bueno, intentaremos hacerlo. ¿Vos ya querías asumir el reto de la primera edición, no? Sí, sí, yo voy paso a paso. Digo, yo tuve un año, estuve, quería estar dos años con la tercera haciendo los primeros pasos, se adelantó. Yo lo había dicho, a final de diciembre seguramente iba a buscarme suerte en otro lugar y bueno, se da esta posibilidad, estoy en mi casa, estoy contento, feliz, y bueno, no hay mucho más para decir. Te dejamos salir, un mensaje para el hincha nacional. Nada, que confíen, que confíen en los jugadores, nosotros vamos a hacer lo posible para darle todas las herramientas a ellos para que puedan hacer de la mejor manera adentro de la cancha, pero los que juegan son ellos y los que nos tienen que sacar de esta situación son ellos y ni que hablar que el apoyo de la gente es fundamental y lo tenemos, lo tenemos en situaciones complicadísimas, no lo vamos a tener ahora. Gracias, Álvaro. Por ahí pasaba Álvaro Recova que nos hacía señas, en realidad estaba previsto de que no hablara, fue demasiado gentil para conversar con nosotros, ahora está siguiendo la oportunidad para saludar a todos los hinchas que también esperaron un segundo a que pudiera conversar con nosotros. Muy bien, muy bien, Juanjo, muy buen trabajo. Ahí se retira el técnico de nacional, Álvaro El Chino Recova. Bien, ahí está Recova aplaudido por los hinchas que lo estaban esperando. Perdón por la interrupción, Marcelo, ¿cómo es que a Recova le aparezca esta posibilidad así? Bien, el Chino, la verdad, ya viene mostrando en tercera visión de su trabajo y bueno, es un poco una lástima, obviamente, como decía el Chino, que le aparezca cuando las cosas vienen mal, pero desearle lo mejor y tiene un gran grupo de trabajo. Engancho esto, Martín, con la respuesta que estabas dando, Marcelo, sobre qué es lo que estás buscando ahora, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, al Chino le viene una situación con un plantel ya armado, en un momento más de bombero, de apagar un incendio, por así decirlo, por cómo está nacional. ¿A vos te gustaría construir algo desde el vamos? Sí, sí, es lo ideal, un poco lo que decía el Chino, ¿no? Sobre todo, cuando vos, yo un poco te lo decía previo a la interrupción, yo sé que mi primer paso va a ser, porque donde mis primer pasos sean falsos, este entrenador era para formativo. Y bueno, yo quiero demostrar que no, que soy un entrenador para más cosas y bueno, por eso lo tomo muy importante, sé que en el transcurso de mi carrera van a haber pasos que no van a ser tan buenos, ojalá, espero, vengo teniendo una cedilla de triunfo que la verdad es difícil sostenerlo en el fútbol, pero bueno, sé que este primer paso tiene que ser un paso firme y demostrar que bueno, estoy para el fútbol profesional también. Marcelo, vuelvo al tema de Peñarol, porque al estar en una campaña preelectoral, si bien no directamente, pero la realidad es que vos sabés que tu nombre es manejado, aparecen candidatos que hablan de vos. ¿te tomaste el trabajo para que no te utilicen de esa manera? ¿Porque vos no querés estar en ese sentido? No, ahora que empecé a salir públicamente y lo aclaro, nada más. Pero digo, que venga un candidato y diga, nosotros queremos ver con Marcelo Broly, no te molesta. No, no es que no, a ver, como dije recién, agradezco que piensen en mí, me siento, pero, yo no me voy a poner en ningún lado, ni político, y primero porque hay gente que, como lo dije recién, es repetir lo mismo, hay gente que quiero mucho dentro del club y que respeto esas posiciones y yo si estuviera del otro lado no me gustaría y creo que eso, ser muy respetuoso de la gente que trabaja dentro del club. ¿Sabés que lo dijiste, pero cuando estaba, terminaste de ser campeón del mundo enseguida, Peñarol se queda sin técnico, ¿te llegaron a llamar en ese momento? Bueno, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que yo tuve mucha prensa en ese momento y estaba un poco Alfredo Aria, pero yo lo aclaré antes, lo dije antes. Tenías un viaje a España. Claro, yo dije que, sinceramente, primero que no me gustaba, me ponía incómoda la situación porque estaba muy tirante la relación con Aria, digamos que se veía venir, pero lo aclaré antes, que yo, sinceramente, que este momento no iba a postergar mi viaje, que era muy difícil que yo sea el entrenador de Peñarol, me lo decía mucha gente y bueno, por suerte lo había aclarado antes de que después se dio. Porque en ese momento la verdad que la gente, mucha gente le pedía a Peñarol, a Arruglio, que te buscaran. Lo que pasa es que, bueno, agradezco muchísimo. Estabas en la cresta de la ola. Claro, también estaba todo muy fresco y yo, sinceramente, recién estaba disfrutando lo que había sido, era una locura en ese momento haber tomado la rienda del club. Sería respetuoso hasta con el club porque mi cabeza, sinceramente, no estaba emocionalmente preparado para eso. Sacando a Peñarol y a Nacional, que en este caso son equipos que seducen a cualquiera, ¿clubes del fútbol uruguayo se pueden ilusionar con tenerte con un proyecto serio? Yo no cierro ninguna puerta. Lo que sí no me gusta hablar, si hablaron conmigo o si no hablaron por esto mismo, porque puede haber otros profesionales que estén en esos clubes. No, no, pero no te pregunto si te llamaron, te pregunto si a vos te seduce el mercado uruguayo. Yo estoy buscando mi futuro y no cierro ninguna puerta. Sinceramente, obviamente, estoy buscando lugares donde pueda desarrollarme y donde pueda crecer y donde hayan proyectos ambiciosos y bueno, ojalá que lo encuentre. ¿Cómo quedó tu cuerpo técnico ahora? Porque ya no, los que tuviste en el Mundial ya no están. ¿Cómo lo armás? No, hay uno ahí, hay uno ahí. ahora lo que estamos armando nos estamos juntando mucho con el área de análisis del AUF para sobre todo cuando surge alguna oportunidad, alguna reunión técnica. Ahí lo sumás. pero ¿quién queda como ayudante tuyo? Y bueno, estamos viendo esos detalles. Hay alguien que esté laburando, capaz que es. Y capaz que sí, entonces... ¿Y profe lo mismo? Sí. Porque quedaste con el... Te miramos de afuera y decís, ¿se quedó sin el cuerpo técnico? No, no, no. Sin bordar, sin los profe. No, no, no. Tengo todo proyectado y bien calculado. Bien, no vas a quedar solo. Está claro, también, la verdad. Y es que no vuelve a la selección, ¿no? Sí, pero estamos en lo mismo. Hace un rato aclarábamos para no ilusionar a la gente, pero hay algo que te hace pensar que es popular. No, no, no tengo ninguna duda que lo van a llamar de la AUF. Pero ¿cuándo lo van a llamar? ¿Pero van a llamar a Navidad? ¿Cuándo lo van a llamar? ¿Cuándo lo van a llamar? Editorializando mientras habla de Erolia. Yo tengo que... Yo tengo que un equipo de primera lo llamó. No, no. Un equipo de primera lo llamó. Yo lo que digo es que de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la verdad que lo han manejado así, mal, todo lo que vos quieras. Ahora, también la información es estoy seguro, finalizado la fecha de eliminatoria ahora en noviembre, van a tener un contacto con él. ¿De dónde viene tu firmeza? ¿De esta información? Pero no dijo el presidente de la AUF públicamente. El presidente de la AUF dijo en agosto que nos debíamos una charla. ¿Estamos bien? No, también el presidente de la AUF dijo que la cámara al Tornado Alonso y el Tornado Alonso está dirigiendo en Sevilla y haciendo la charla. Por eso mismo no es confiable, claro. La comunicación en este momento en la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene falencias gigantes por todos lados. Hace agua por todos lados. Yo lo que digo es que no tengo ninguna duda que la prioridad de la AUF es Marcelo Broly. Después que cada uno... Cuando tenía que marcar la prioridad no la marcó. ¿Cómo? Después no tengo la llave. La prioridad se la marcó él al ser campeón del mundo, no es que sea prioridad para la AUF. ¿De qué hecho te agarrás para decir que es la prioridad? Si es la prioridad y saben que negocia con otros clubes... Porque no tiene apuro es una falta de respeto. La realidad de Broly es que se está escuchando propuestas. La demostración de la AUF que no tenía apuro es todo lo que pasó hasta el momento. Ahora se acerca febrero, se acerca diciembre, donde Marcelo empieza a tener... Pero Mauro, hay un campeonato que está arrancando en fútbol. No le importa el puro americano. Vos, hablemos en serio. Bueno, ¿cuándo es el sudamericano? No le importa el panamericano. Pero ahí tenían un elemento para cambiar a Broly. Pero para Marcelo era prioridad, pero no era importante. ¿Cuándo es el sudamericano? No va a dirigir el chileno Reyes, bueno, ¿me contestás? ¿Cuándo es el sudamericano? ¿El sub-20? Sí. El otro año. El otro año. Sí, por lo tanto, digo lo que yo tengo de la AUF. Por lo tanto, vos decís, termina la doble fecha de eliminatoria y lo llaman. Lo que tengo es que en febrero, lo sabe Marcelo, que la idea es que... No se la tire, se va. No, no, no. En febrero ya quieren tener, yo creo que antes, porque si no se va, quieren tener el cuerpo técnico de la selección sub-20. Ahora, que estuvo mal, estuvo mal. Que debería tenerlo que el Panamericano lo debería estar dirigiendo Broly y estamos todos de acuerdo. Marcelo, mínimo el triple, así te la tiro. Mínimo. Entonces, la AUF no tiene apuro, Mauro, no tiene apuro, está confiado de que Marcelo lo va a hacer. Hablando un poco... No, hay que llegar a un acuerdo. Es complicado, o sea, se toma el tema económico como foco y la verdad, hay gente que pasa mucha necesidad y hablar de dinero no se entiende también. Cuando se pone a hablar del dinero del fútbol es muy diferente y hay que ser muy respetuoso. Prefiero, me siento incómodo y por eso también en el comunicado y no hablar más del tema y dar vuelta a la página y ya está. Cuando se hace público todo esto, sinceramente, no me ponen en un lugar que lo disfrute y bueno, nada. Eso mismo, darle un punto final y nada más. Si hay otra instancia, se verá. Muy bien. Marcelo, ¿qué equipo elegís seguir ahora del fútbol uruguayo? ¿Qué equipo te está gustando como para verlo todos los fines de semana? Veo todo, sinceramente veo, ya sé que, pero me encanta el fútbol uruguayo porque soy de acá y veo, lo vivo, lo sé que, a ver, creo que Liverpool hoy en día es el equipo más sólido, yo creo que defensor en base al plantel que tiene, sé que soy amigo Marcelo, pero realmente creo que lo que él logra con todas las bajas que ha tenido, seguir siendo competitivo es bien complicado y lo ha hecho, pero después, bueno, obviamente Peñarol creo que tiene muchas individualidades que resuelven y eso a la hora, sobre todo en estos partidos en el clausura es muy difícil, se pone muy difícil porque todos se juegan cosas, de descenso, entrar a las copas y Peñarol está logrando ganar a pesar de quizás no desarrollar un gran juego, pero ganar es muy difícil y lo está logrando y bueno, incluso resultados adversos lo está dando vuelta también, que eso es un punto a favor, pero creo que, bueno, van a estar entre estos equipos, los grandes, como resuelva el Chino ahora, que nos muestra Nacional y que creo que jugadores tiene, también para crecer y en esos cuatro equipos van a definir el torneo. ¿Qué puntos de coincidencia tenés con Bielsa? Viendo a la selección uruguaya y a tu selección, la diferencia de los jugadores, pero digo, ¿en qué te sentís totalmente identificado con él? A mí los equipos de Bielsa siempre me gustaron, sobre todo, a ver, si bien los objetivos son los mismos, presionar alto, recuperar la pelota, ser vertical, creo que los procedimientos son diferentes, el tipo de presión que emplean los equipos de Bielsa son diferentes a lo que mostramos nosotros, pero sí, el acercamiento, yo creo que en las conductas generales hay similitudes, pero creo que cada entrenador tiene su impronta y bueno, creo que hay diferencia. ¿Qué te sorprendió en estos primeros cuatro partidos de Bielsa? Sabiendo que él tiene un estilo muy marcado, que vos ya lo conocías, pero capaz que por ser tan poquito tiempo de trabajo algo te sorprendió. No, no me sorprende porque yo lo estuve antes a los jugadores y sé la calidad que tienen, tenemos jugadores en los mejores equipos del mundo y sabía que, la verdad, yo fui al estadio el otro día realmente creyendo que íbamos a ganar por la calidad que tenemos de jugadores, por nuestra historia, por un montón de cosas que nos ilusionan y creo que, bueno, estamos esperando obviamente que los equipos de Bielsa creo que tienen una identidad, eso está marcado y ojalá que la pueda desarrollar, yo creo que tiene las herramientas para desarrollar su modelo porque Uruguay tiene calidad de jugadores. Desde lo táctico, ¿en qué crees que fue lo más notorio que vos viste en el que Uruguay lo haya superado a Brasil? A ver, yo creo que Uruguay el primer tiempo intentó presionar alto pero nos filtraron pelota porque yo creo que la línea final resolvió situaciones bien complicadas que es difícil con un equipo como Brasil por la calidad de jugadores. Creo que encontramos el gol en un momento justo del partido y eso en el segundo tiempo se vio con una autoridad y se vio con mucha firmeza Uruguay dominando el equipo, el juego y bueno a partir del segundo gol creo que se acaba el partido. Es difícil sentir eso con un equipo como Brasil. O sea, esa autoridad de llevarte al resultado yo creo que todo lo que estamos en el estadio ya ganamos el partido realmente y bueno eso es bien difícil de conseguirlo y Uruguay lo consiguió y me parece muy valorable. ¿Crees que igualmente influyó la salida de Neymar que entra Richard Lisson cambia tampoco el sistema? Y todo influye creo que influye bastante obviamente un jugador de la característica de Neymar que la verdad es un placer ver estar en el estadio ver la calidad de jugadores que había la calidad de pase como viajaba la pelota me pareció la verdad un partido divino de ver estuvo divino estuvo divino el entorno del estadio y nos fuimos todos felices o sea fue una noche mágica Marcelo pensaste sinceramente sin cassette que Bielsa iba a pelar a alguno de los sub-20 en este periodo de eliminatoria de la selección mayor a ver no me detuve a pensarlo creo que va a depender de como ellos tengo claro que de la 20 a la mayor hay que hay que afianzarse pero como una convocatoria en pleno mundial una reserva no sé por ahí en tu cabeza decías bueno capaz que cita alguno sí pero capaz que no es inmediato esto acá en mundial van a pasar mucho mucha agua bajo el puente y bueno conocerlo capaz que él quería conocerlo estoy hablando poniéndome en la cabeza de Bielsa pero creo que esto muchos jugadores sub-20 que fueron campeones sudamericanos incluso están apareciendo recién de aquella sub-20 de Coito sí sí o sea eso va a partir de las decisiones que tomen ahora los jugadores sus representantes en qué equipo jueguen en qué liga se desarrollen porque la vara de la selección uruguaya mayor está muy alta tenemos jugadores en Real Madrid en el PSG en Tottenham no sé hay jugadores que que bueno que juegan en las mejores ligas y eso te hace crecer y te hace tener un nivel de competitividad muy alto que bueno ojalá que esto sub-20 consiga jugadores en ese nivel para que después el técnico ponga mano en ello está el preolímpico también Marcelo que si bien muchos equipos tal vez no dejen que los jugadores puedan jugarlo creo que la base de la 20 va a ser un esqueleto importante yo creo que sí que ahí sí porque por rango de edad por un montón de cosas ojalá que los equipos valoren eso yo creo que que es un momento para los jugadores importante y para el fútbol uruguayo que cada vez que compita la selección creo que nosotros yo salgo que nosotros agradecimos muchísimo como nos apoyaron los clubes lo logramos a través de un entendimiento de juntarnos y charlar las cosas y ojalá que se pueda conseguir el apoyo para la selección con los jugadores que obviamente los intereses de los clubes también a veces chocan y es entendible también por eso encontrar un punto de acuerdo para que todo se haga favorecido estamos hablando de fútbol y te aprovechamos lo que vos sabés de fútbol para sacarnos algunas dudas sobre tu visión que con todo lo que se había generado por con Suárez y tenía que estar convocado o no que Darwin haya anotado estos dos goles en esta fecha ¿es consagratoria para él la doble etapa? es importante porque el delantero vive el gol y sobre todo que no había muchos delanteros creo que ¿te sorprendió que hubiera solamente un 9 con esas características en el plantel? sí pero no eso es lo que voy no estás en la cabeza capaz que él ve jugadores que puedan ocupar esa posición seguramente te confirmaría que él ve jugadores que nosotros vemos en otras posiciones que pueden jugar en esa posición de delantero porque me parece obvio y bueno creo que Darwin rindió muy bien y eso le va a dar mucha confianza en la selección pero esos jugadores que juegan en el líder porque es lo que hablábamos recién pero acá tenía la sombra de Suárez que me parece que es más sombra que la cualquiera que puede tener el líder no, no la verdad dos cracks que han dejado pero también en su momento Suárez cuando se fue Forlán seguramente le pasó lo mismo la selección uruguaya casi siempre los jugadores que juegan ahí juegan en grandes clubes y hacen muchos goles con esto no quiero minimizar lo que fue Suárez y Cavani para la selección uruguaya creo que son futbolistas súper destacados pero bueno está buenísimo creo que todos terminamos contentos con que Darwin termine la fecha con goles importantes te gusta a ver Nández ya ha jugado de lateral derecho pero para Bielsa es como dijiste vos con el 9 seguramente él visualiza en determinado sector del campo otro que pueda ser 9 y que nosotros no lo vemos ¿es el puesto de Nández en lateral derecho para vos? yo creo que él ha jugado en varias posiciones y me parece que la cumple la cumple muy bien o sea hoy en día decir que un jugador juega solo en un puesto no existe más creo que Nández en esa posición lo hace muy bien seguramente bueno en Cali le ha jugado incluso por pierna cambiada ha jugado en cuarto volante por fuera nosotros ya lo vimos jugar en su crecimiento como doble contención es un jugador sinceramente primero que tiene una entrega que es maravillosa que transmite mucha energía al equipo y que bueno que ha cumplido muy bien la función de lateral también seguimos con este tema de preguntas sobre fútbol sobre todo lo que estás viendo en esta eliminatoria ¿vos crees que el nivel este que estás viendo de Cavani por ejemplo digo el nivel a mí la verdad me sorprende mucho más de lo físico hoy en día que capaz de la incidencia que está teniendo a veces en el juego de Boca pero nos debería hacer no cerrar la puerta y no decir ya está se terminó la etapa de ellos dos ¿tenemos la realidad de Cavani y de Suárez en sus equipos una explicación de que todavía hay que esperar a ver si tienen algún partido más en la selección? ahí no me metería porque es un poco es la cabeza del entrenador a mí me pasó estar ahí y sentí también para una fecha FIFA de Corea Japón amistoso y sentí mucha opiniones de otros lados que realmente tenés que estar ahí vos proyectás cosas gente que no lo ve nosotros estamos afuera yo lo que leo es que él está proyectando el mundial realmente y hoy en día enfoca a los jugadores con esa visión por eso quizás la citación esa que citó siete jugadores de la veinte ya los conoció lo estuvo entrenando charló con ellos tiene información lo leo así después no me pongo en el lugar de si yo lo citaría porque sería un atrevido o si no lo citaría el único cruce que tuviste fue aquel que contaste unos minutos antes de cuando vos te ibas no sé para te ibas del complejo una cosa así dos veces de cinco minutos una vez ¿llamó después de campeón mundial? no pero ahí nos vimos cuando volví yo fui al complejo una vez a saludar a la gente del complejo y no sé si fue la primera reunión con la AUF con gente del AUF y y él se acercó a saludarme y a felicitarme pero tuviste algún intercambio del juego no tuvimos algún comentario que fue bien corto el diálogo pero sí que ya con los dos tres comentarios te hace ver ¿criticó algo? ¿criticó algo? muy bien pero te hace ver realmente que que vio que estaba atento o sea puntualmente te dice cosas del juego o que destacó el juego hablando de ver Marcelo decías que ves de todo fútbol uruguayo inclusive en estos días que estás tratando de concretar una propuesta futuro ¿cómo te seguís desarrollando vos profesionalmente? ¿cómo seguís actualizado? ¿cuáles son tus métodos por así decirlo? ahora lo que estoy haciendo es mucho bueno estoy siguiendo algunos equipos que tuve conversaciones y tengo que estar atento al rendimiento o a ligas que yo no le ponía tanto tanto foco y lo primero para para cuando vos entrás a un club más allá de conocer tus jugadores y la forma de método de trabajo que tenían antes es conocer la liga y eso es fundamental entonces estoy viendo mucho fútbol a cualquier hora ayer por ejemplo era tarde y estaba mirando fútbol y bueno ojo que nos tirás un pique ahí de que liga por ser por eso entonces ahí paré ayer más Ecuador por ejemplo Ecuador League Soccer más Ecuador pero del exterior porque hay algún entrenador uruguayo viendo entrenamientos de un equipo de Premier e incluso viendo partidos pero te pregunto te centrás porque te preguntamos equipos de acá del mercado local te pregunto del exterior te centrás en algún equipo puntual para verlo para seguirlo si si bueno es verdad ah no para ver la forma de jugar que te guste ah que me guste no 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 en particular ninguno no sinceramente no pensé que me decía si estaba siguiendo alguno en particular si estoy siguiendo en algunos que tuve conversaciones que pueden ser posibilidades eso lo estoy siguiendo más que para que no te agarres desatento eso te preguntaba en cuanto a gusto no 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 en cuanto a gusto la verdad miro miro todo el fútbol y me gusta un montón de cosas de muchos de equipo para una extra fútbol también porque todo lo que te pasó fue muy fuerte para vos pero y también ni hablar para tu familia ¿cómo vive tu familia? ¿cómo viven tus hijos hoy en día todo este fenómeno que se genera contigo? yo creo que bien ¿están adaptados o no? sí sí yo creo que sí sobre todo me pasa mucho yo tengo hijas dos hijas y mi casa es como está muy cerca de la escuela y es como siempre hay mucha gente mi casa muchos amigos de ella y bueno la verdad que eso creo que lo disfrutan porque los chiquilines me preguntan cosas o saben la verdad hoy tienen saben todo siguen a los jugadores por la red y me cuentan cosas que hicieron los jugadores o que hizo un gol tal están muy pendientes de los jugadores de la selección y de y de la selección muy fanática de la selección el otro día fui al estadio realmente porque me lo pidió mi hija mayor por favor que quería ir a ver pero el partido ¿viste para él o fuiste a tribuna? a la América a la tribuna ¿agaste la entrada? no, no, no tengo un carnet de jugador la gente ahí no te imaginaba claro yo esquivando un poco claro sabía que iba a pasar eso pero bueno la verdad que lo disfruté y la gente veía fotos muy educada el uruguayo en ese sentido la verdad pero lo que debe ser para tus hijas claro por eso yo te iba a preguntar si el colegio tuvo acciones para contigo no sé me imagino fiesta de fin de año bajando en un helicóptero es abanderado pero él dice era abanderado no, no no, sí me pasó el primer día de escuela que voy a llevarla a Carmela la otra ya pasó al liceo la más grande ya están primero pero el primer día de escuela fue una locura porque los chiquirines se tiraban arriba y bueno lo que hicimos con la directora era organizar un poco la salida y lo que hice pusimos un parlante y yo hablé un poquito para los chiquirines y nos sacamos una foto con la bandera de Uruguay con cada clase pero de esas me pasaron mil que la verdad es un poco lo que digo disfrutando eso lo estoy disfrutando muchísimo y lo agradezco porque el cariño no cesa a pesar de que el tiempo está pasando y bueno eso me parece que ¿cuántas veces más viste Uruguay-Italia? porque yo Uruguay no la recuerdo sinceramente cuando preparamos una charla para Udef para entrenadores preparamos mostrar un poco alguna cosa del mundial ahí que volví a ver alguna imagen me picó más el bichito y lo volví a ver sobre todo alguna jugada puntual y algún detalle de presión que hicimos que creo fue muy positivo Marcelo antes de irte ¿el pase de qué futbolista te dejó súper orgulloso ya sea por el trato que tenías con él o por cómo lo forjaste para lograr lo que lograron de los que dirigiste? Primero que no me creo o sea yo creo que ellos tienen una historia dentro del fútbol y tienen entrenadores que sumaron muchísimo yo creo que pusimos nuestro ganito de arena pero ellos se vienen desarrollando e incluso llegan ¿Cuál te dejó más contento por la importancia del club o por o porque te haya sorprendido mira dónde llegó la verdad es como a los hijos los querés a todos por igual y yo la verdad es un grupo magnífico de gente muy noble y lo que queremos es que todo el mundo encuentre su lugar dentro del fútbol estoy atento a eso pero puede ser no por la importancia del club que consigan sino que que se sigan desarrollando y que puedan permanecer en esto del fútbol que es tan lindo y tan salvaje a la vez Muy bien Marcelo y gracias de verdad por el tiempo te vamos a regalar Estradivarius la mejor carne a pasto del mundo te lo mereces como campeón del mundo como arriba pero mirá te vamos a mostrar el pack que te vamos a obsequiar también ahí tenés o sea ahí vas a ir a Estradivarius y vas a llevarte estas cajitas con la carne que tiene un sabor que te vas a dar cuenta que es totalmente diferente gracias de verdad por valorarnos y por valorarnos la chance a nosotros de poder disfrutarte acá eso quise decir bueno no gracias a ustedes por la invitación a todos como le dije antes el respeto del periodismo lo he sentido y bueno lo agradezco porque tampoco una de las cosas que no sentí la necesidad de salir a aclarar nada es por esto mismo porque la verdad sentía que la gente entendió y ustedes también habían entendido y bueno lo agradezco sinceramente gracias Marcelo Marcelo Broly con nosotros en punto penal un privilegio para todos poder escuchar al entrenador campeón del mundo y aparte siendo tan claro con alguna no solamente conceptos sino también alguna información que yo creo que los televidentes merecían tener la otra que sea no que